¡Aaah! 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 ¡Viva México! DJ Del Real Y la vamos a ver Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Y se le tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quieran consumar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los vidos sin verlos jamás Davidina Tiene pena y dolor Davidina No conoce el amor Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quieran consumar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! La Virgina quiere pena y dolor La Virgina no conoce el amor Alcalera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Y que hiciste del amor que me juraste Y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si fallaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Y que ingrato es el destino que me hiere Y que absurda la razón de mi pasión Y que necio es este amor en que no se muere Y prefieres perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a que no tengo la lluvia Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a querer movimiento entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo me perdono Te llevo de recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a querer movimiento entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo de recuerdo junto a Dios Y te llevo de recuerdo Y te llevo de recuerdo Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Y así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la Sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel O la artesanía en San Miguel O remontar el cerro de la silla Si se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con mariachi En el sur se toca con mariachi Y en el norte con acordeón Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel 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 Si nos dejan, haremos con las nubes del Jehovelo, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí, nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes del Jehovelo, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí, nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo? Me dicen que pa' conseguirte, necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo? ¡Sí, señor! ¡Mamita! Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo? ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo?